El pico de más fama y prestigio de Cartagena, por su potencia, sonido y lo mejor, por su cantidad de música exclusiva. ¿Quién sabe cuánto daría el diluvio o el tituán por tenerla, si quieren placa, aunque les suene mal? ¡Tanto ruido! ¡Ese bafle está lleno de latas por dentro! ¡Párese y corra! ¡Huya, huya de esa silla! ¡No ve que el conde lo está bañando con champú de golpes, música y sonido!